Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento Bebe Simpsons. Realizo las siguientes misiones para avanzar en la historia del evento. Interesantísima y divertida conversación entre estos personajes. Comienzo una nueva misión. Con las misiones Indagador, voy a por el próximo premio, recogiendo instrumentos. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos de Monorail y juego con Maggi al escondite en la fábrica de Play Doh. Para conseguir todos los premios, entró a jugar cada 4 horas. Continúo con esta misión. Continúo con esta misión. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos de Monorail y juego con Maggi al escondite en la fábrica de Play Doh. ¡Puerta! 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 ¡Hasta luego el tiempo en contra de la luz! ¡No te mi pasas! ¡No te me resulten! ¡No te muestre! ¡Suena! ¡No te muestre! ¡Sigo el objetivo! ¡Completo esta misión! ¡Oh, de momento! ¡Lo dejo aquí por hoy! Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Prefield ¡Hasta luego!